Para esa época, pues nuestra niñez era las películas de Star Wars, que era la ciencia ficción del momento, era como las películas que uno decía que nota, que derraquera, tan bacano eso como lo hicieron, pues esa magia del cine que nos envolvía en esa época, eso nos llevaba como a soñar, y empezó como a decir, hoy en día aquí nos engoma con algo, y empieza a ver los jugueticos, lo que recuerdo es que yo compraba a veces algunas figuritas y con eso se entretenía uno, encontré una lonchera alguna vez, en Norma tenía sus cuadernos, y no decía Star Wars, decía la traducción, la guerra de las galácticas, como pueden ver, todavía tenía imágenes, yo tenía una letra muy bonita, eran mis cuadernos, en el 82, aquí tenemos unos autógrafos, el de Mark Hamill, aquí están los cuatro, que era Mark Hamill, Leia, Han Solo y Chuby, el que era casi que mi papá, pues mejor dicho, sí que me dijo que se nos murió hace poquito tiempo. Para episodio 7, pues, ah, encontré el traje de Chewbacca, y ah, compraba esa vaina, a ver uno, y me voy para el cine con esa vaina yo solo, y la gente pensaba que yo estaba trabajando con la gente del cine, y todo el mundo, que foto, que foto, que foto, y yo, ah, pues venga, foto, 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 y foto va, y yo peluda, sentado en esa silla, jugado, pero, pero bacano. Chewbacca fue mi primer traje, pues, no, no contento con eso, empecé a mirar a ver qué más me podía poner. Empezamos como a sacar trajes, los cascos de los pilotos, que era un traje más bien fácil de hacer, y aquí atrás tengo a Darth Vader, que es otro personaje que dije, me lo voy a poner. Cuando salió la película de Rogue One, dije, voy a utilizarlo, porque él salía en esa película. Y el final de esa película, cuando él sale a coger a la princesa Leia, que se le escapa, ese final es de las mejores tomas que tiene Darth Vader. Una de las piezas más preciadas que tengo es una foto que me firmó Darth Vader, y esa la guardo yo como un tesoro, esa es firmada por David Pruess, que fue el que hizo el personaje de Vader, o sea, él se puso el traje. David Pruess. Ah, si esta casa se prende, ¿qué es lo primero que saco? No, yo me muero ni ella más bien, aquí no quedo. El traje de Chewbacca, ya son seis años de que me monto esta peludeza encima. Le hemos trabajado mucho, hemos hecho muchos cambios al traje, pues desde que compramos el primero, hemos arreglado el casco, los accesorios, pues se le han arreglado mucho. Le he tenido que añadir mucho pelo, porque la gente a veces me pisa la cola, o los pelos y se arranca mucho. ¿Por qué Chewby? Chewby en la saga es un personaje que es como el amigo fiel. Cuando George Lucas hizo el personaje de Han Solo, él se inspiró en su perro, y él dijo, este man nunca me desamparo, o sea, yo necesito un personaje que esté pegado del otro, y se inventó a Chewby, al Wookie. Pero lo más difícil, eso se resume en pocas palabras. Yo creo que si hago esto, pueden ver lo difícil que es mantenerlo. Siempre se gasta uno un poquito de sudor, es una terapia para rebajar la verraca, cuando quieran me llaman, se los presto una horita, pueden bajar de peso facilito. Pero es gratificante pues cuando la gente te dice, ¡Ay Chewby me ha regalado una foto! ¡Ay venga, una fotico! Y eso es lo bacano, lo gratificante de moverse con estos personajes. ¡Aaah! ¡Ay che gui!